Creí que lo nuestro era diferente No le peleo a Dios ni tampoco el destino Pero porque Cupido siempre jode conmigo Y todo pa' no perderlo todo ¿Cómo no esperas que te odie? Y no encuentro salida El amor duele cuando se ve Dímelo tú en la cara Pa' dejar las cosas claras Todo el mundo tiene una parte bonita Pero...